¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A mí no me pasa nada, yo te estoy mirando fijamente, con los ojos fijos, de mirarte seriamente, como hago siempre. ¿Te pasa algo, cariño? ¿Otra vez? ¿Otra vez dándole bocas al perchero? ¿Te pasa algo o no? ¿Quieres que llamemos al Dr. Stieber? Que a mí me... O sea, tú sabes que a mí no me gusta llamar al Dr. Stieber, pero sí hay que llamar otra vez al Dr. Stieber para que te ponga las pastillas. Cariño, deja el hacha. Que me digas que te pasa algo o no, deja de pegarle vachazos al perro. Tiene todas las papeletas de ser histeria, me temo. Nacho no tiene pilila, Nacho no tiene pilila, la tiene muy corta, muy corta, eso dice, eso dice. Cuando hice el vídeo de la ECE de fonética me quedó el resquemor de que podía haber utilizado el vídeo para feminismo. El feminismo siempre mola, el feminismo da mucho de qué hablar y el hecho de que a la gente le moleste, que la gente haga vídeos sobre el feminismo, dice que todavía hace mucha falta. Por suerte tengo la H, histeria. Histeria. ¿Histeria? Bien, histeria, feminismo e histeria juntos en un mismo vídeo, voy a ofenderme mucho y comentar antes. No, 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 espérate, no es el momento de utilizar las palabras feminazi ni misandria. Yo sé que esto es YouTube y hay que comentar, pero no. ¿Por qué estoy hablando de feminismo e histeria en un vídeo de filología? Para poder hablaros de literatura. Y también un poquito de biología. Y también un poquito de historia. A fin de cuentas, lo que viene siendo filología. Como bien sabréis, dijo Nacho con tono condescendiente, el término histeria viene del griego histera, que significa útero. El útero, en los tiempos de los griegos, en los tiempos de Hipócrates, es el de juramento hipocrático, que se supone que es muy listo. Era un órgano que estaba ahí flotmóvil por el cuerpo. Y la histeria pasaba cuando el útero se ponía donde no tocaba, en los pulmones. Uy, tienes histeria en el corazón. Hostia, ¿qué de histeria te ha entrado? En los... Ah, tengo un útero en la mano. ¿Quién no tenía un útero en la mano nunca? Además, el útero producía semen femenino, que era el que se mezclaba con el semen masculino para poder concebir hijos. Gracias, Grecia. Y las mujeres que no yacían como las viudas, las solteras o las monjas, pues se les acumulaba mucho. Y eso era malo. Y eso nos lleva al siglo XIX inglés, el culmen de la disociación entre cuerpo y mente. Cuando la mera mención de las funciones fisiológicas era algo obsceno. Cuando el término stomach, estómago, tripas, era considerado una obscenidad. Cuando la gente de clase alta, sencillamente, pues no cagaba ni meaba. Y a las mujeres embarazadas se las apartaba de vista unos cuantos meses para que no fueran unsightly. A una mujer le dolía frecuentemente la cabeza, histeria. Estaba así como alicaída y no le apetecía ocuparse de la casa, histeria. Vomitaba frecuentemente, tenía insomnio, dormía demasiado, tenía muchísimo deseo sexual o carecía por completo de él. Uff, eso suena a tener un caso súper gordo de histeria. Un científico de la época llegó a recopilar hasta 75 páginas de diferentes síntomas de la histeria y dijo que se quedaba corto. Para la década de 1890 se llegó a decir que había una epidemia de histeria. Una mayor educación de la gente, una medicina cada vez más científica y un poquito de liberación de la mujer hicieron que los diagnósticos de histeria fueran bajando, bajando, bajando en las siguientes décadas. Pero ¿qué pasaba con las mujeres a las que se les diagnosticaba histeria? ¿Qué pasaba con aquellas mujeres que no tenían problemas pero que los tratamientos para la histeria les causaban problemas? ¿Qué pasaba con la gente que de verdad tenía problemas psicológicos? Aquí es cuando metemos el tema literatura y aquí es cuando os pongo deberes. ¿En serio? ¿Yo, el mal estudiante, poniendo deberes? Así empezó el nazismo. En la descripción tenéis los enlaces de las obras de las que vamos a hablar. De Yellow Wallpaper, Jenner y de Bellyard. Lo tal, los que seáis filólogos ya habréis dado estas obras o las tenéis que dar por cojones en el futuro. Y los que no seáis filólogos son clásicos de la literatura. ¡Clásicos! ¿Y qué es un clásico? Me preguntas mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. Pues bien, los clásicos son aquellas grandiosas obras de la literatura mundial que te obligan a leer para que años después entiendas por qué lo hicieron. Del primer tipo de histeria, el de ¡jo! Estoy solo de bajona y tal. No hay muchos ejemplos en la literatura y os voy a explicar por qué. Para la mayoría de los casos, los médicos recomendaban tratamientos físicos. La primera recomendación que daban los médicos es el yacer con un varón. Y en el caso de no tener varón, pues casarse y así se te quitan todos los problemas. Si la aplicación de marido por vía tópica no era lo suficiente, pues los médicos hacían masajes hasta que alcanzaban lo que se llamaba el paroxismo histérico. Dato curioso, ¿sabíais que los vibradores llegaron a las casas 10 años antes que los aspiradores? Así que para la sociedad victoriana entenderéis que lo de mi mujer está de bajona así que la ha llevado a un hombre a que le... o que le enchufe un... pues como que no era un tema así muy... así que no hay muchos ejemplos en la literatura clásica sobre... que alguno habrá, ¿eh? No te digo yo que no. Al menos en mi experiencia como estudiante de la Universidad de Málaga, yo creo que en mi biblioteca no hay ningún texto de mi mujer está de bajona así que pa 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 con el médico. El primer texto del que voy a hablar es The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman. Es un relato de 6.000 palabras semi-autobiográfico en el que se cuentan las experiencias de una mujer con depresión postparto. Su marido, un eminente médico, le recomienda una cura de reposo. ¿En qué consiste la cura de reposo? La cura de reposo básicamente consiste en que la encierren a una habitación muy grande, muy espaciosa, converja. Y que no se excite mucho y que se quede ahí tranquila, sin pensar en cosas. Que no pienses en nada, querida. Que te tiras tres meses en un cuarto solo sin escribir, sin hacer ejercicio físico, sin ver a tu... No, pasan y se pone peor. Se pone peor. No lo entiendo. Pues vamos a quitarle al niño. Le quitamos al niño y se lo damos a mi hermana porque mi hermana parece que es mejor mujer que tú, ¿eh? Yo lo dejo caer y se va poniendo peor. Yo no entiendo por qué se pone peor. Que está viendo visiones en las paredes. Pues no pienses en ella. No pienses en las visiones. No ves cómo te encuentras mejor. Yo sé que tú quieres curarte. Yo sé que tú quieres curarte porque yo te quiero. ¿Has visto cómo te encuentras mejor ahora que ya llegas dos meses sin quejarte? He querido que haces a cuatro patas gateando y arrancando las paredes del crudo ecuador. Cariño, ¿qué? Cariño. ¡Hostia! ¡Hostia! El relato, como os imaginaréis, acaba... Ay, ay, ay. Para una depresión, ponerle que no haga nada es lo mejor que no se podía hacer. La siguiente obra forma parte del canon clásico, quiero decir, esas obras que todo niño y niña de Inglaterra se ha tenido que leer. Juana Irlanda. Jainer. Jainer. El videoblog. ¿Hala? ¿Está enfocado? Sí. Hola, chicos. Soy Jainer y este es mi primer videoblog. Yiii... Chu, 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 chu. Jainer, Jainer. Jainer es vlogger. Pues, ¿qué os cuento sobre mí? Me llamo Jane. Pelos. 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 Pelos me tenía que ver peinado antes de empezar. ¿Qué os cuento sobre mí? Soy... Me llamo Jane y soy... Soy huérfana. Bueno, mi madre murió y tal. Y me crié en un orfanato, pero eso no dejo que me cambie y hago que mi vida sea siempre maravillosa. Y estoy empezando a vivir en una casa nueva porque ahora soy gobernanta. No, no que gobierne y tal. No, no soy tirana, no soy como franco, sino que empezar una casa a cuidar a una niña. Una niña francesa y tal. Y cuando llegué a casa me equivoqué y yo pensaba que el ama de llaves era la dueña. Nos tiramos un rato riéndonos. Pero da igual. He conocido al dueño, el padre, bueno, no sé si el padre o no, pero el que me paga dinero. Y es el señor Rochester. Cuando ya me estaba primera noche y tal, y pienso, Rochester, la verdad es que estaba yo con mis cosas, ¿no? Porque él es mayor que yo, yo soy solo asirviente, pero tenía ahí un... Por ese momento escuché una voz, una voz así como riendo, muy rayante. O sea, un grito, pero de ¡ay! Y mucho de... O sea, muy... Ojo, 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 que es Grace Pool. Una criada que tienen, que bebe mucho y por lo visto es muy golfa. Bueno, yo espero no verla nunca. Tío bombazo, ¿vale? Ha venido Rochester de visita. Y hemos estado después en las chimeneas, charlando, y yo le he preguntado si él tenía algún problema con la gente que tiene problemas de hormonas. Y dice que ninguno, pero no es lo importante. Lo importante es que me ha empezado a contar su secreto, pero su secreto es muy más profundo. Lo que tú dices es que una persona no te puedo contar nada más que lo que te ha... O sea, ¿te ha contado todos sus secretos? Y esto dice, pero Rochester, ¿entonces no tienes nada más que ocultar? Me ha dicho, no, 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 no. Estaba dando vueltas en mi cama y, claro, hasta que he escuchado un grito. O sea, un grito súper grande. Yo me asomo a la ventana y salió un mogollón de humo del cuarto de Rochester y he dicho, Rochester no fuma tanto. Entonces le abrió la puerta y estaba la cortina en llama, on fire, ¿vale? Y dándole ahí todo, pa, pa, pa. Yo ya cuando estábamos ahí todos cubiertos de polvo, yo le he dicho, Rochester, no por juzgarte, ¿vale? Pero, ¿tú crees que es normal tener nómina a la loca esa? ¿Vale? Y Rochester, rayado. O sea, Rochester, como... ¿De qué me estás hablando? Yo le he dicho, por Grace Poole, ¿vale? ¿Quién? Grace Poole, que está muy loca y es la que se ríe desde la risa del ático. Y el... ¡Ah! Ah, pues, uh, pues es verdad, ¿eh? Tengo que... Tengo... Yo me huelo a algo, ¿vale? Me huelo a algo. Uy, me tengo que ir, que es la ni... Hace un montón que no grabo vídeos, pero es que hay un motivo. Rochester me ha pedido que me case con él. Con él, Rochester me ha pedido que me case con él. Y es todo maravilloso. No va a venir nadie de mi familia porque no tengo familia. Se han muerto. Y de su familia tampoco por... Está súper guay y... Y ahora os cuento, ¿vale? Ahora os cuento. Se me ha olvidado lo más importante. Me ha comprado un vestido de boda súper guay. Un velo súper bonito. Lo único que estoy hasta los huevos de Grace Poole. En mitad de la noche. Yo en mi cuarto cuando de repente escucho un... Y el vestido de... O sea, me despierto por la mañana y está el vestido desgarrado entero. O sea, reventado. Lo que he reventado, todo reventado. Y yo, en serio, Rochester, yo sé que tú tienes mucho dinero. Pero despide a la tía esa. Despide a la tía esa si me quiere. Y el... Ay, el lunes que se me ha olvidado. ¿No lo he hecho? Uy, Grace Poole, Grace Poole. He dicho esto. En serio. Pero no importa. El próximo vídeo que haga será el día de mi boda. ¡Ay, genial, genial! Suscribíos. ¡Dale al like! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué es lo que estamos? Estoy en el baño de la iglesia de la voz. De la edad de la iglesia, ¿vale? Y es que nos vamos a casar. Los típicos están curados. Tienen que decir algo. ¿Para qué coño tienen que decir nada? Y se levanta un señor, ¿vale? Que se levanta un señor y dice... Yo tengo que decir una cosa. Que Roche este está casado. Y yo, ¿qué está casado? ¿Está casado conmigo? No, no está casado. Por lo visto está casado con una puta loca, ¿vale? Y vamos tolpados a los canáticos donde la risa loca. Y ahí está Grace Poole, ¿vale? Y Grace Poole dice... No, no, no te preocupes, Jane. Que Grace Poole es una sirviente muy fiel, me dice el gilipollas. Y que abre una cortina y ahí está una loca, ¿vale? Una loca cubierta de caca con un gorila lanzando caca a todo el mundo. Y que la mujer está casado. Roche este está casado, ¿vale? Yo creo que no voy a seguir con él. Yo creo que no voy a estar... El pobretico de Rochester se casó con Bertha Mason, una mujer a la que no conocía. Una mujer criolla del Caribe. Una señora que era muy rica y cuando se casa con ella, pues descubre que solo era muy guapa, pero que está muy loca, muy loca. Y no le quedó otra que encerrarla en el ático durante décadas. Esa figura literaria, la de The Mad Woman in the Attic, se ha utilizado tanto que se convirtió en una convención literaria o tropo. Avancemos ahora 60 años al futuro, al increíble futuro de 1963. En 1963, los avances en la liberación de la mujer a... América, 1963. De Beljar, de Sylvia Plath. Esther Greenwood tiene una vida y un futuro que muchas chicas desearían. Tiene una beca para una prestigiosa revista literaria de Nueva York, en Manhattan. Y está todo un verano ahí viviendo lujos y estenando con gente guay y maquillándose y poniéndose guapa y... ¡Yujuu! ¿Por qué está tan triste entonces? ¿Qué cojones le pasa? ¿Sonríe un poco, nena? Me meto en el personaje de la madre de Esther. Nena, ¿qué te pasa? ¿Que hemos hecho algo para que estés tan triste? ¿Por qué no llamas a Buddy? ¿Buddy, tu novio? Sí, Buddy, tu novio. ¿Ese que va a ser médico? ¿Va a ser médico, nena? ¿Vas a casarte con un médico? ¿Por qué no eres feliz? Piensa que un hombre es una flecha hacia el futuro. Y la mujer es la base de la que esa flecha sale. Cariño, ¿y esa mala cara? ¿No tendrás... ¿No tendrás problemas mentales? Cariño, menos mal que has decidido no volver a ese psicólogo. Después de ese tratamiento de electroshock que te han dado. Yo sabía que tú no eras como esa horrible gente de la clínica psiquiátrica. Con esas expresiones muertas. Y esa cara de... Yo sé que si tú decides cambiar, cambiarás esta racha que estás pasando. Y serás feliz. No voy a hacer muchos spoilers de The Bell Yard. Solo que... Hombre, la muchacha bien, 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 no se pone. Y es una novela autobiográfica. La escritora se suicidó. Pero anyway. Jeje, jeje, jeje. En 1960 la idea de que el cerebro es un órgano más. Y que puede tener desajustes. Y que puede tener desequilibrios. Y que puede llegar a fallar. Es una idea revolucionaria todavía. De hecho, la psicoterapia como un tratamiento médico para la gente normal como tú y yo. No se verá normalizada hasta... Bueno, de hecho se sigue viendo mal todavía. Y más si eres mujer. De hecho, todavía hay mucha gente que después de todas las racionalizaciones y después de todas las bromas y tal, en el fondo sigue pensando que las mujeres un poco están locas. A ver, no locas, pero que tienden a pensar así como más emocionales. Mientras que los hombres son como más racionales. Son más del otro hemisferio. Y a lo mejor es que ese día están con la regla. O a lo mejor les hace falta una buena polla. El término histérica sigue teniendo prácticamente las connotaciones que tenía en 1960. Y por eso la literatura es importante. Es como si fuese el tronco de un árbol que le sacas y cuentas los anillos. Es una manera de ver los trocitos de sociedad en esa época como pensaban. Y poder ir comparando cómo han cambiado las cosas. ¿O no? Y hasta aquí la histeria. ¿Qué os ha parecido? Como digo siempre, ponedme comentarios por aquí y por abajo. Y decidme las cosas que os ha parecido. Si os ha parecido mal, utilizad el término misandria y llenadmelo de comentarios trolls. No pasa nada. Es lo que pasa cuando utilizas el feminismo en un vídeo. Sugeridme palabras para hacer vídeos sobre etimología. Que me ha gustado el concepto. Voy a hacer más vídeos de etimología fuera de filología de la A a la Z. ¿Y qué más puedo decir? Pues que está ahí la H. ¿No hay final sorprendente? Bueno, pues... Adiós, adiós. Cuando lo hace Terafobia apaga. Hasta luego.